Acompañando el despacho de nuevas entregas de alimentación para el ganado de la zona afectada por los incendios forestales, las autoridades de la provincia de Osorio y de la región de Los Lagos agradecieron el aporte otorgado por el sector privado para ir a la ayuda de los danificados de esta emergencia. La Seremi de Agricultura, Pamela Bertín, precisó que la ocurrencia de un incendio a la fecha ha disminuido en 50% en la región de Los Lagos, registrándose 48 focos y 53 hectáreas quemadas. Indicar ciertamente que tenemos prohibición de quema hasta el 15 de marzo, no es menor, cierto que el último foco que tuvimos acá en la provincia de Osorno también fue en San Juan de la Costa y fue por quema de alguna forma iniciada por personas y el llamado es ese en primera instancia, entre nosotros tenemos que prevenir, tenemos cerca de dos incendios a esta fecha en comparación al año pasado, 2016, teníamos 48 incendios y por tanto eso quiere decir que hemos tomado un poco de conciencia, y no solamente esto es un trabajo de las autoridades, de las fuerzas armadas, de carabineros, tiene que ver también con la sociedad civil. Hoy día ciertamente hemos visto que nuestros agricultores, pequeños, medianos y grandes, han tomado conciencia que la quema de rastrojos ciertamente de repente no se puede controlar y por tanto tenemos que hacer conciencia de que no se hagan fuego en ninguna parte de la región. La Seremi de Agricultura, Pamela Bertín, precisó que la ocurrencia de incendios a la fecha ha disminuido un 50% en la región de Los Lagos, registrándose 48 focos y 53 hectáreas quemadas, cifras que en la temporada pasada en el mismo periodo se elevaban a 86 focos y 156 hectáreas quemadas. Yo quiero de alguna forma destacar lo que están haciendo nuestros agricultores en la región, los agricultores grandes, medianos y pequeños. Hoy día hemos visto a través de las asociaciones gremiales como es Aproleche, Sago, Osorno, que nos han solicitado de alguna forma cerca de 22 combustibles para 22 camiones, eso es lo que nosotros hemos apoyado también a través del Intendente Regional y a través de INDAP yo también quiero indicar que estamos realizando envíos, canalizando con los directores regionales de las zonas afectadas. Nuestros agricultores de Fresia, por ejemplo, han estado enviando camiones todos estos días a través de INDAP y entonces esta cadena de apoyo ha sido no solamente con un grupo, un sector determinado de nuestros agricultores, sino que también con los más pequeños y medianos de la región. En ese ámbito el gerente de Aproleche, Sono, Michel Yunol López, les indicó que los productores están haciendo llegar a la zona centro-sur fardos y bolones de forraje a los afectados por los siniestros. Nos llegó la demanda por parte de la gente de la zona afectada y nuestros productores inmediatamente dijeron tenemos fardos, tenemos bolos de paja y de silo y nuestra misión, nuestra misión como Aproleche fue coordinarla. Desde la semana pasada hemos estado viendo el tema de los camiones, el tema del combustible, de parte de la Seremia de Agricultura y Onemi tuvimos efectivamente el petróleo, pero el costo del flete todavía seguía siendo tema y ahí la asociación gremial de su parte pagó el costo del flete y los productores pusieron las donaciones de los bolos que van en orden de 33 a 36 bolos por camión. Mientras no exista agua en la zona central es imposible que emerjan praderas, las lluvias no llegarán antes de abril o mayo a la zona afectada, por ello que los asociados han pensado que mantendrán la colaboración durante los próximos meses para aportar así lo más que se pueda a quienes lo necesiten, explicó Yunol. Hay una comuna que efectivamente tiene una muy buena logística que es Marchihue, por lo tanto estamos invitando a los productores que envíen hacia allá sus ayudas porque tiene una buena logística, en el caso nuestro estamos apoyando específicamente a Peralillo y a Pumanque, que son dos comunas vecinas que están muy afectadas, el siniestro quemó prácticamente todo lo que había y por lo tanto estamos concentrándonos con estos ocho camiones en ese sector principalmente. Entre los colaboradores que estaban presentes en el envío de ayuda a los agricultores damnificados por los incendios forestales se encontraba el transportista Osornino Oscar Castillo. Estamos apoyando lo que es toda esta catástrofe que hay en nuestro país, y bueno, por cierto, yo también estoy colaborando unos pequeños granos de arena que es pescar camiones, servicios, lugares, muchas cosas, lo que es la logística de esos cortes, digamos. Entonces, para que todo sea el bien, digamos, de nuestros hermanos compatriotas del norte, en este minuto están con esta situación lamentable. En la oportunidad, los directores regionales de la CONAF y la ONEMI, Luis Infante y Alejandro Vergés, respectivamente, llamaron a la población a estar alertas ante cualquier foco de incendio y a denunciar las quemas. En ese sentido, enfatizaron que el uso del fuego está completamente prohibido en la región de los lagos.